Hola amigos, este vídeo de hoy está creado para todas aquellas personas que lo estén pasando mal, por ansiedad, depresión, tengan ataques de pánico, crisis nerviosas. Realizar esta meditación, aunque solo sean 10 minutos al día, les ayudará a aliviar estos síntomas. Vamos a hacer una meditación guiada, relajante. Solamente van a escuchar la música, el sonido del agua y van a seguir mi voz. Yo les guiaré para que puedan encontrar esa paz interior. Colóquense en la posición más cómoda que deseen. Cierren los ojos, escuchen mi voz e intenten relajarse. Respiramos lentamente. Observamos como nuestra respiración es lenta. Vamos a visualizar que vamos poco a poco a ir durmiendo las partes de nuestro cuerpo, empezando desde la punta de los pies hacia arriba. Notamos poco a poco como la punta de los pies se van quedando dormidas, no las sentimos. Sube por el pie hasta el tobillo, dejando el pie inactivo, dormido. Sube por las piernas hasta las rodillas. Vamos notando poco a poco como dormimos nuestras piernas. Intentamos no sentirlas. Hacemos igual con la punta de los dedos. Poco a poco vamos dejando las manos dormidas. Y subimos por los brazos. A la vez que sentimos que los brazos los dormimos, respiramos profundamente. Y vamos relajando todo el cuerpo, sintiendo que adormecemos todo el cuerpo. Música Música La relajación es total. Visualizamos que estamos junto a un río, estamos tumbados junto a él, escuchando el agua, los pajaritos. Ya no tenemos esa ansiedad. Estamos relajados, seguros. Nuestra mente está serena. Libre de todo mal, nos sentimos bien. Dejamos la mente en blanco, no pensamos en nada, solo nos relajamos. No sentimos el cuerpo, solo oímos el agua y mi voz. El entorno que les envuelve, la calma que les rodea. Su respiración es serena. Se encuentran muy bien. Están fluyendo como el agua. Se dejan llevar. El bienestar es total. No sienten ansiedad. No sienten ansiedad. No sienten dolor. No hay preocupaciones. El sonido del agua les relaja. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada les perturba. Mi voz les da paz. Mi voz calma sus preocupaciones. No están en casa. Están en otro lugar. Más bello, sereno, en paz. Cuando despierten de esta relajación, van a estar muy tranquilos. No van a tener ansiedad. Van a poder hacer su vida con normalidad. Sin temor a nada. Se encuentran muy bien. Pero poco a poco tienen que venir en sí. Nos vamos a ir despertando. Vamos a notar la puntita de los pies. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Sentimos la sangre fluir, como sube de los pies para arriba, hacia las piernas, activándolas. Movemos los pies. Hacemos igual con la puntita de las manos. Notamos. Notamos como se activan, se despiertan los brazos. Pero no abrimos los ojos. Seguimos así. Calmados. Nos quedamos así un instante, escuchando la música y mi voz. Se encuentran muy bien. La ansiedad ha desaparecido. Ya están tranquilos. Cuando lo sientan, pueden hacer una respiración profunda, que les relajará todo el cuerpo. Cuando ustedes quieran, pueden ir abriendo los ojos. Espero les haya gustado la experiencia. Pero, sobre todo, espero haberles calmado y que esta técnica les sirva para otras ocasiones. Prueben a hacer esta meditación guiada todas las veces que quieran. Les invito a volver a ver el vídeo. Tiene unas imágenes preciosas y muy relajantes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.